El embargo contra Canal 12 significa una total ofensiva para la democracia y la ciudadanía misma y respetando los derechos humanos, dijo el opositor Óscar Pérez. Ahora mismo expone nuevamente su naturaleza despótica, es por eso que brindo mi total respaldo y solidaridad con Canal 12, quien es víctima del arbitrario reparo como consecuencia de una represión fiscal del Estado por medio de la DGI. Y quiero felicitar públicamente los esfuerzos que este canal ha hecho para mantener la imparcialidad y ser ejemplo de un periodismo independiente. Todos estos intentos por callar la voz de los medios independientes y todos los opositores han aumentado y son parte del actuar de un típico terrorismo de Estado, el cual se caracteriza totalmente por utilizar el miedo a través de métodos ilegítimos como presión para alcanzar sus fines políticos. Pérez afirma que hay una violación a la libre expresión. En primer lugar, el panorama errado de que la violencia es consecuencia de quienes se consideran contrarios a sus posiciones. Y en segundo lugar, y por sobre todo, crear desestabilización social que permita desviar la mirada a los constantes abusos perpetrados. Queremos ver el vivo ejemplo de violación a la libre información. Veamos al Estado de Nicaragua. Queremos saber cómo cambiar esta situación sangrante del país. Veámonos a nosotros mismos. Pensamos el miedo ante el abusador mayor. Y seamos dignos hijos de la patria. Tiene consecuencias, claro. Y Canal 12 es ejemplo de ello. Pero la noche es más oscura cuando está a punto de amanecer. Por eso es importante crear conciencia ciudadana. Noticias 12, Darlin Tellez.